Camila Voy Apure que ya tengo el tiempo, ya corre Aquí están las cosas que me envidió, paso celular, su cartera Muchas gracias por ser tan amable, este, quiero decirle algo Me voy a ir, no sé el destino que llevo, no lo sé, porque el trabajo mío es bien, es bien, este, preocupante en cualquier cosa Siempre yo ando allí en mis labores, pero no sé cuándo voy a venir Lo que sí yo deseo es que usted Entonces en estos días yo no voy a estar trabajando aquí Eso es lo que quiero explicarle, usted se va a quedar aquí Se va a quedar aquí, siempre como manejando el control de todo aquí Y va a tener para consentirla Porque yo a usted la he querido como mi hija Ha sido la muchacha perfecta que ha estado aquí en esta casa Y no quiero que, o sea, no quiero hacerla sentir mal y que a usted le quede todo el cargo Si a usted le parece, vamos a hacer algo Usted puede escoger o elegir a algunas muchachas para que le vengan a ayudar a hacer el trabajo O cualquier cosa para que usted no se moleste mucho Ah, o sea que puedo ir yo a buscar a otras personas para que me ayuden con el físico Sí, a algunas muchachas, porque yo ya no tengo tiempo Yo pensé en usted para que no se lastimara mucho en eso Y no se dejara muy preocupada ¿Y cuándo podría ir yo a buscar a ellas? Pues ahora, si usted le gusta ahora, nomás traiga a las muchachas para que estén en compañía con usted Ya, y bueno, y con respecto al sueldo de ellas, ¿será que será del mismo mío o será parte? El sueldo de ellas, no se preocupe Yo voy a, yo cuando regrese Porque usted me había dicho, ¿verdad? Que mi sueldo iba a ir aumentándose conforme pasa el tiempo Y cómo me aportaba yo aquí en su casa, ¿verdad? Y entonces si usted me dice que, bueno, usted como me lo dijo al principio Que me da a mí la oportunidad de poder tener trabajo aquí mismo y pues Aquí lo va a tener Ganar mi dinero y así, entonces Lo mismo les puedo decir yo a ellas o no sé Este, no, lo único que usted le va a decir a ellas es que ellas se atiendan, atiendan todo lo que O sea, ¿nos vamos a dividir el trabajo aquí o le va a dejar algo específicamente para ellas? Este, encárguese usted de eso Usted si quiere dividir el trabajo a todas ellas y usted la pase Yo lo que quiero es consentirle a usted y que no pase muy saturada de trabajo Y con el sueldo no se preocupe Yo cuando regrese, ellas van a estar acompañándola aquí Cuando yo regrese, yo voy a encargarme de todo eso No, en realidad pues le agradezco muchísimo y gracias por pensar en mí Y yo ahorita mismo voy a ir a hablar Claro, yo confío en ustedes Ya tengo en mente a quienes más o menos Ustedes podría ir a decir Perfecto, yo he confiado mucho en ustedes y por eso le doy todo lo que Todas las facilidades Y se lo agradezco demasiado, de verdad Bueno, entonces a echarle ganas porque yo voy también Y que le vaya muy bien Con mi destino Y cualquier cosa que necesite, pues algún documento yo se lo envío Cuídese entonces Y echarle ganas a la vida Sí, así es Bueno, Juana, ¿y para dónde vas? Para allá arriba, vos que me han llamado para un trabajo Es verdad, ¿y hasta dónde? Allá donde, a la niña Camila ¿En serio? Sí ¿Pero será que vamos para el mismo lugar? No sé Y a mí también Ah, pues puede ser Pues a mí ahora me llamó ella de que sí quería trabajar Sí, a mí también Yo como andaba buscando Pues sí, yo también Ah, pero Mira, para donde yo voy es una muchacha que yo tenía entendido que era la servienta Pero no, resulta que es la patrona Ah, mira, tal vez la misma persona Porque igual, o sea Decían de que como que ella estaba trabajando con el señor ahí Sí, pero este Sí, porque al final No, porque a mí ella me llamó y me dijo de que sí quería trabajar con ella Porque yo pocas veces la he visto O sea, no la he visto Ajá Y pues no sé si ustedes aceptan todas las condiciones que les he dado Sí Porque como les digo Pues aquí en esta casa hay reglas Cosas que ustedes tienen que tener en cuenta Cada momento, cada paso que den Sepan que tienen una persona que las está observando Cómo ustedes hacen un trabajo Y pues como les digo, con el pago Ese sí, pues tal vez no se lo voy a dar mensualmente Pero, pero sí le tallaron pago Excelente Porque ustedes saben, en esta zona de por aquí pues No cualquiera va a tener a dos empleadas juntas trabajando Entonces, ustedes sabrán A lo mejor ustedes díganme si aceptan Sí, pero nosotros lo que necesitamos es el trabajo Así que estamos dispuestos Es que exactamente Por eso mismo fue que yo me fui por la opción de ustedes dos Porque sé que ustedes han andado así como que Ambulantes trabajando, etcétera Entonces, solo que van a tener que utilizar un uniforme Porque a mí aquí me gusta el orden Y no me gusta que anden pues así vestidas particulares Entonces, pues creo que este te podría quedar a vos Y este fue el que encontré un poco más Así como que te pudiera quedar ahí Ve si te queda, por favor, bien planchadito Porque no quiero que anden con ropa bajada O que se vea mal Este creo que está sucio Ahí lo voy a gastar De poner que lo voy a instalar la lavadora Para que se seque la ropa rápido Entonces, ese se te queda, ¿verdad? Pues lo veo un poquito grande ¿Grande? ¿Y qué pretendías que te iba a dar un vestito pegado? No, mi reina Aquí las cosas son como son Y ya les digo Si aceptan Pues el trabajo está disponible Pero de igual manera Si ustedes quieren optar por algo que les paguen Menos que las traten mal Porque honestamente Hay trabajos donde sí tratan Uf, demasiado malas las personas Ahí ustedes eligen también Yo sí, muy bien Las puertas de la casa están abiertas Si quieren ir Pues vienen otros los problemas Los de lo oportuno a otras personas No, no, sí está bien Entonces, pues Si gustan Pasen a cambiarse a este cuarto Sin tocar nada, ¿verdad? Y pueden dejar ahí sus cosas Mientras yo las ubico Después donde estén para dormir Que es la parte detrás de la casa Ahí pueden pasar Permiso Ya regresé De donde andaba haciendo mis cosas Y por lo visto Ustedes como que no me captaron Lo que yo les dije, ¿verdad? ¿Por qué no han botado esas cajas de ahí? Les dije Ordenan el pan Lo ponen en su lugar ¿Y por qué las cajas siguen ahí? Disculpenos Disculpenos Cada vez es lo mismo Con ustedes repetirles Y repetirles lo mismo Sí, ahorita solo terminamos De hacer esto Y yo solo termino De ver la compra Ya notaron que está rayado El mueble ese Ya lo vieron ¿Y quién va a pagar después ustedes? No, la que paga Soy yo Usted absolutamente Aquí solamente vienen A, ay Yo voy a hacer eso ¿Y quién es la que después Tiene que pagar las cosas? Soy yo la que pago todo ¿Por qué no entienden? No necesitaron el trabajo, ¿ah? Sí, señor Entonces, pórtense bien Si quieren que también Yo les pague bien Me estás haciendo demasiado duro En la mano Yo te he dicho Ay, este tomate Ni siquiera Partir un tomate bien Pueden Es el colmo Con ustedes Ahí no me duele Abajo es Ya te he dicho ¿Más? Buenas Camila Ah, sí Esa humillación Que le ha estado haciendo a ellas A ellas No, yo Yo le puedo explicar Ustedes pueden retirarse No hay ninguna explicación He estado escuchando todito Sabe que ahorita mismo Vaya a guardar sus cositas Permiso No, yo le puedo explicar Bueno, en primer lugar No hay ninguna explicación A mí no me gusta la humillación A ellas Usted no me dijo que iba a regresar tan rápido Patrón Entonces, pues Usted me dijo que consiguiera las muchachas Pues aquí están Y era Teníamos como un juego Ahora era como el día mío de descanso Y pues ellas me atendían Y mañana era el de ellas Y después el de ellas Sí, sí, vamos Sí, no hay ninguna explicación Agarren sus cosas Se me van Y ellas Se van a quedar aquí Se me van para la cocina A ustedes Por favor Deme una oportunidad Ya está hablado ya Ya no volverá a pasar Esto era solo Esa humillación No me gustó Y por eso Ahorita Se le debe premiar A la gente que se porta bien Así es de que Saque su cosa Y se me va Por favor Ahorita